El prefecto de la SUAIS se posesionó ante unas 700 personas que se congregaron en la plaza de San Blas. Con la vice-prefecta María Cecilia Alvarado hablaron de los proyectos de la nueva administración, entre ellos el de mejorar la vialidad. Pero Paul Carrasco aseguró que el reto mayor es el de poner en marcha un modelo de gestión que se lo aplique en todo el país. Vamos a plantear a nivel nacional. Vamos a demostrar cómo. Con pocos recursos, pero con voluntad popular y con voluntad y capacidad de los administradores, se puede desarrollar una propuesta viable para el país, el empleo, producción y vialidad. En horas de la tarde, el alcalde Marcelo Cabrera se posesionó en el Salón de la Ciudad. Mil gracias a Cuenca. Quienes lo acompañan en la nueva administración aseguran que Cuenca necesita de más agentes civiles de tránsito. Para más tardar, yo creo que la primera quincena de junio se realizará la nueva convocatoria de agentes de tránsito. Que el proyecto del nuevo modelo de transporte público, el tranvía, es viable. No tengo dudas. Considero que es un proyecto que debe realizarse. Aseguran también que la Corporación Municipal tiene deficiencias financieras. Ahora nos toca a nosotros hacer una valoración, un auscultamiento de los verdaderos momentos que vive la Corporación Municipal. Y el alcalde saliente no dudó en responder de inmediato. Mostró un documento certificado por las direcciones municipales, en el que asegura que la Corporación no tiene deudas y que por el contrario, la nueva administración tiene disponibilidad de recursos. 64 millones 933 mil dólares. Esos son los recursos que quedan en todas las cuentas de la Corporación Municipal. Así inicia la nueva administración que estará en funciones hasta 2019. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!